Señor, inmediatamente a ver qué nos tiene Arizmendi, la antigua, que está en la calle. Tengo entendido que hay una protesta de médicos frente a la esplanada del siglo XXI. Vamos a ver, vamos a ver, Arizmendi, qué nos trae. O sea, en el frente, en el frente. Adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias. En esta ocasión me encuentro en la parte frontal del centro médico siglo XXI, donde en estos precisos momentos el Colegio Médico está realizando el paro de labores convocado por 24 horas. Acá pueden observar al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, acompañado del doctor Marcos Bonilla y otro directivo de esta seccional Duarte. Escuchemos. De todos los seguros, de todo, humano, paro, universal, cenaza, de todos los seguros. Ningún seguro se está atendiendo. Y el informe que maneja el Colegio Médico Dominicano es que el paro es contundente. En Puerto Plata, en La Vega y en San Francisco de Macorí, donde nos encontramos, no se le están dando los servicios a ningún paciente por consulta, excepto alguna emergencia que se lleva a la emergencia, porque nosotros somos sensibles a ese tipo de problemas. Basta el abuso de las ARS. Basta el abuso del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ya estamos cansados del enriquecimiento de esos empresarios, de esos grandes banqueros, que son los que se quedan con el sudor de la frente del médico. No es verdad que podemos seguir aceptando tantos atropellos en desmedro de los que trabajamos realmente dentro del sistema, porque esos empresarios no ven ningún enfermo. Esos empresarios no se infectan de COVID, ni de VIH, ni de nada, ni lo demandan por mala práctica. Sin embargo, se enriquecen con 17 mil millones de pesos. Por eso es nuestra lucha, es una lucha con la dignidad y el decoro, y la defensa de los mejores intereses del médico dominicano. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Waldo Ariel Suero, quien es presidente nacional del Colegio Médico Dominicano, tras este paro que han decidido realizar los galenos por 24 horas, en contra de las ARS, los cuales han pedido la cancelación de las pruebas PSR, entre otros beneficios. Y ahí pueden escuchar parte de lo que se está viviendo acá en esta protesta por parte de los médicos. Bueno, señor, ahí está en vivo. En este mismo momento se están escenificando estos acontecimientos que ustedes acaban de ver acá. Solo en de mañana se puede hacer esto.